Son deidades del COF A ver Son deidades del COF En Costa Rica viven el oso y todo, y se llena el país Son deidades del COF Son deidades del COF Son deidades del COF Son deidades del COF Que animal, boludo Con esa mia lo quería seguir levantando Me hace sentir orgulloso de chulata la verdad Ay no, yo iba a pegarle Mierda como salta el cuchillo No me importa, yo lo banco de chulata hasta el siguiente Mierda como salta el cuchillo No está exagerando Guarda con esas jugadas registradas La botella también te va a venir a buscar el Rarever Con un palo así, con un bate de Baybot El señor Bosch TX Cox también Con una barreta Con un palo así, con un palo así, con un palo así Con un palo así, con un palo así Ahí querías combos optimizados Con un palo así, con un palo así Bueno, pero lo optimizó para matarlo Esto es lo que vos no entendés La belleza del juego de chulata se escapa a tu comprensión Llega Gas en roll y se van hasta la otra esquina Mirá Cuando está con una barra esa del orto es como que Es otro juego, boludo, prácticamente El back dash también, el back césar dash El back dash también No te va a tener una barra esa del oto es como que No te va a tener una barra esa del oto es como que No te va a tener una barra esa de gas Que grande que es de churata, aunque caza retrans lo niegue Que onda, pupirlo La verdad que me estoy quedando hambre, es muy fácil me voy a ir a comer algo Es la envidia Mirá la grandeza No, boludo, la calidad que tiró hasta el bombo, la verdad, increíble Increíble jugada de churrata No, boludo, la verdad, increíble jugada de churrata Mirá para que le gustó saltar No, boludo, la verdad, Mallorca ¿Por qué? ¡Suscríbete! A ver si lo salvas a esos chicos jugadas con Rally Ay no, se quedó sin Strider ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!